Pues lo que hemos visto es que la mayoría de estos deepfakes que se han desmentido por parte de los fact-checkers españoles tienen como protagonista a políticos, pueden ser Donald Trump, Macron, sobre todo son líderes o figuras públicas en el ámbito de la política, también muchos artistas, cantantes, actores, actrices, y los relacionan normalmente a través del formato vídeo, porque hemos analizado tanto el contenido como el formato, sobre todo se utiliza el formato vídeo y el formato imagen y a través de estas imágenes creadas, fabricadas, se les relaciona con acciones de dudosa moralidad o consumo de drogas, incluso con pornografía, entonces eso es lo más llamativo de esta investigación. En este trabajo hemos analizado una serie de publicaciones procedentes de diferentes fact-cheques españoles como Neutral, Maldita, Verifica R2VE y EFE Verifica, son publicaciones que lo que hacen es desmentir bulos creados con inteligencia artificial, los más conocidos como deepfakes, entonces es un análisis de estos deepfakes procedentes de diferentes países y que se han viralizado en las redes sociales y en los servicios de mensajería instantánea por todo el mundo. A nivel social hemos visto que el tema de la inteligencia artificial es algo de candente actualidad y que genera mucha polémica, como en las imágenes supuestamente manipuladas de Kate Middleton o estos deepfakes pornográficos que se han difundido por los grupos de educación secundaria de institutos como el de Almendralejo y creo que nos damos cuenta como sociedad de que realmente la desinformación no es algo que es externo sino que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cualquiera podemos ser objeto de un deepfake y tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos y saber la fuente y de dónde procede antes de difundir o de comentar sobre ese contenido en cuestión. Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de reconocer estos deepfakes, pues en el caso de la imagen sobre todo fijarnos mucho en los bordes, o sea hay veces que se observa que no encajan los bordes de lo que puede ser nuestra ropa o nuestro rostro con respecto a lo que continúa en el lado de la imagen también tenemos que fijarnos en si el fondo está difuminado, que hay veces que existe una gran diferencia entre el fondo y el primer plano de la imagen, nos podemos fijar en el caso de los vídeos si los movimientos están ralentizados y a veces van a golpes, si la acción que está teniendo el lugar no se realiza como de forma muy ágil todos esos son aspectos a tener en cuenta y por supuesto temas tan básicos de cualquiera que conozca un poco herramientas como Photoshop, como la iluminación, el juego de claroscuros y la iluminación que hay en el entorno no se refleja tanto en lo que es la piel, ahí hay una manipulación expresa